Con el sentimiento de siempre Lina Lisbeth Tu impacto de amar Luna, por favor, dime dónde está él Lunita, por favor, dime dónde se encuentra Luna, por favor, dime dónde está él Lunita, por favor, dime dónde se encuentra Necesito hablarle de su querer Necesito decirle que yo lo amo Necesito decirle que yo lo quiero Necesito decirle que yo lo amo al siempre Lunita, por favor, dime dónde está él Lunita, por favor, dime dónde está él Luna, dime dónde está él Necesito contarte Todas mis penas Luna Discox Amaru Cantinero, por favor, dame más cerveza Quiero olvidar Quiero olvidar Todas mis penas Él me abandonó Quiero olvidarlo Y solo te pido Traer más cerveza Necesito olvidarlo A ese amor Que me ha engañado Y me ha abandonado Necesito hablarte De su querer De su querer Quiero abandonarme Y no recordarlo Con la creatividad Imagen estudio Juniors 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 Rolando En la costa Cierra y selva Linda Lister Cuentando de amor Con la creatividad Juniors Con la creatividad De su querer Seguro De su querer Gracias.